Hola, en este capítulo hablaremos sobre la flexibilidad y cómo mejorar tus ejecuciones. La flexibilidad es la capacidad del músculo para aumentar su longitud. Entre más flexibilidad, mayor rango de movimiento. Veamos unos ejercicios que te ayudarán a conseguir un buen split y spagot. De estos ejercicios, haz tres series de 45 segundos. Busca avanzar en cada repetición. Carpado. Asegúrate de tener tus piernas separadas al ancho de la cadera. Estirar las rodillas por completo. Tu espalda recta y no tensionar el cuello. Medio split en rodilla. Mantén tus hombros de frente a la pierna que vas a estirar y tu cola encima de la rodilla de la pierna de abajo. Estira los brazos y alarga la espalda. Elongación de cuádriceps. Deja tus hombros quietos y lleva el talón de la pierna trasera hacia la cola. Logra que tus rodillas y tu cadera formen una línea recta. Straddle. Con la mayor abertura lateral de tus piernas, lleva el pecho y la cabeza hacia el frente entre las piernas. No dobles rodillas y no hagas joroba. En los siguientes ejercicios, haz tantas repeticiones como puedas en tres series de 25 segundos. Insistencias en straddle. Con los brazos extendidos al lado de las orejas y la espalda recta, ve hacia tu pierna derecha, luego al frente entre las piernas y enseguida a la pierna izquierda y devuélvete. Insistencias en carpado. Desde la posición de sentado con la espalda recta, llega más allá de tus pies haciendo flexión de tobillo y regresa haciendo puntas. Patada acostada, frontal y lateral. Patea tu pierna desde el piso hacia tu pecho sin doblar la rodilla. No muevas la pierna del piso y deja la espalda quieta. En cada repetición, alterna a hacer punta y hacer flexión. Luego de estos ejercicios, empiece a sostener el split y el spagot y ve avanzando en la abertura. Lo puedes hacer solo o con ayuda de alguien. Hay muchas variaciones para mejorar estas habilidades. TEN EN CUENTA QUE LA RESPIRACIÓN ES MUY IMPORTANTE. TEN EN CUENTA QUE LA RESPIRACIÓN ES MUY IMPORTANTE. EN EL ESTIRAMIENTO. INHALACIONES Y EXHALACIONES LENTAS Y PROFUNDAS SON LA MEJOR AYUDA PARA DOMINAR EL DOLOR Y AVANZAR MÁS RÁPIDO. LA MAYORÍA DE HABILIDADES EN CHEERLEADING REQUIEREN BUENA ELONGACIÓN, ENTRE LAS CUALES PODEMOS DESTACAR HEEL STRETCH, ARCO Y FLECHA, ARABEST, SCALE, ESCORPIÓN, AGUJA, SALTO FRONT, SALTO RUSO, SALTO PIKE. MÁS RÁPIDO. MÁS RÁPIDO. MÁS RÁPIDO. MÁS RÁPIDO. MÁS RÁPIDO. MÁS RÁPIDO. MÁS RÁPIDO.